Tú me das las cosas que yo quiero, pero que no las espero de tú Me das lo que quiero, espero Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' juntirla con la tuya Y yo seré de mi cuerpo en tus brazos lo que sobra que tú serás Y si en lo que jamás sobre todo acá es imposible entrar a los días Abrázame Tú me das la victoria más bonita la que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu rima pa' hacerla con la mía Y que será de mí para ver tus besos lo que te haré Y tú serás el cielo que jamás pude tocar Es imposible darlo ser tan solo tú Y tú vendrás la vida que yo siempre hice para mí Y yo sigo, sigo, ya lo sé Me dolaré Por pesar sobre mí Por pesar sobre mí Por pesar sobre mí Y no darte más de lo que tengo yo Y no darte más de lo que quiero Porque simplemente No me quitan hasta siempre Y no me quitan hasta siempre Y tú quieres y puedes olvidarte Serás Serás Es el cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé, que estás solo tú Me da la vida que yo siempre hice para La vida que yo siempre hice Es imposible, ya lo sé, que estás solo tú Serás Es imposible, ya lo sé, perdóname